La difunda Correa, cientos de botellas de agua son dejadas diariamente en santuarios dedicados a ella, que se encuentran en pequeños altares oratorios y nichos en todas las rutas del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Agua para una mujer que murió de sed en medio del desierto de arena y piedra ya por 1841. Cuenta la leyenda que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios y federales, Deolinda Correa, con su pequeño hijo en brazos, partió en su búsqueda bajo el calcinante sol de la travesía San Juanina. Pero la sed y el cansancio pudieron más que su voluntad y murió a las cercanías de Causete. Dicen que antes de morir, invoca a Dios para que salve a su pequeño. Y el milagro se produjo. Tres días después, unos sargueros atraídos por el llanto de un niño descubren el cadáver de Deolinda y al pequeño alimentándose de los pechos milagrosamente vivo. Los hombres le dieron sepultura y se llevaron al niño. Años más tarde, otros sarrieros que estaban buscando infructuosamente a unos animales perdidos, al ver la tumba imploraron por su ayuda y la difunta Correa respondió al pedido. Así comienza un culto que lleva casi 181 años y aún continúa creciendo. Aunque hay muchas versiones que dicen cómo terminó en el desierto y cómo terminó sobreviviendo el hijo, yo, la verdad, que es una de las leyendas más realistas que hemos llegado a leer acá. Así que espero que les haya gustado. Sé que es viernes y no jueves, así que... Ay, por favor, no me griten, no sea suficiente me griten en mi casa. Y vuelvo a pedir perdón si se escucha demasiado del ventilador de fondo, pero está haciendo cerca de 40 grados y en serio me estoy por morir. Ay, por favor, no me griten en mi casa. ¡Gracias!